A este lamentable hecho de embargar la comunidad Santa María de Catepec, no tenemos palabras como escribimos, lamentablemente tenemos a 13 ciudadanos acaricidos presentes y creo que exigimos justicia, justicia ante el gobierno, que en este caso no se quede en dupe como se han quedado en las demás comunidades. Crean que a nombre de la comunidad municipal vamos a exigir que se cumplan, que se castiguen los responsables.